Seguramente cuando instalas un programa, se instala también su formato para su funcionamiento. Pero cuando tu lo desinstala, el formato se queda ahí, hace que significa que no se desinstala completamente, solo un 5% le falta, claro es el formato XD. Yo daré un ejemplo del programa ARS. Aquí lo pueden ver, el WAX es su formato. Empecemos, primero, desinstala el programa que pudieres quitar. Les dejaré este programa portable. Ojalá el programa portable, también se instale a su formato, así que este tutorial será útil. Les dejaré este programa portable, el link en la descripción. Una vez desinstalado, abrimos cualquier carpeta, en mi caso abrirá mi PC. Para Windows 7, se van a organizar y busca opciones de carpeta, en Windows XP, se van a herramientas y después en opciones de carpeta. Les abrirá esta ventana, nos vamos en la casilla de tipo de archivo. Esperen a que cargue. Una vez cargada. Debes de concentrarse mucho en esta parte, porque corren el riesgo que quitar algo del sistema. Pero no se preocupen, en la parte derecha viene una descripción sobre que programa lo usa. Una vez encontrada, le dan eliminar. Les saldrá este aviso, le dan un aceptar. Y para cerrarlo, le dan un aceptar. Y para comprobar que se elimino el formato, abrenlo nuevamente si no volvió a salir, es de que elimino correctamente. Bueno esto ya ha sido todo, nos vemos luego, si te ha sido útil y quieres más tutoriales o descargar cosas útiles, te puedes suscribirte. Claro si tienes cuenta xd. Le puedes darle también una manita arriba, este truco lo lo descubrí, si no me creen pongan en el buscador el nombre del título del video y no sale sobre esto. Bueno sin nada más que decir chau. Gracias. 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 Gracias.